Hace tiempo no río como hace tiempo y eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Cuánta tragedia sobre esta tierra y hoy que quiero reírme apenas y puedo Yo no tengo la risa como un jilguero ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Sobreviviendo, 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 sobreviviendo. ¡Gracias!